El Frontón de Salamanca El Frontón de Salamanca A 600 metros en la rotonda toma la tercera salida en dirección calle Calfada Toro N620 El Frontón de Salamanca El Frontón de Salamanca Dos Frontones, uno cubierto y otro descubierto de 36 metros Chapa alta de pelota a mano, 12 números, calculo yo 36 más 1 metro, 37 metros Tiempo tiene ancha, más luego tienen ahí otros 2 metros más la valla, espectacular Dirígete hacia el suroeste ¿Qué pasa si me encuentres? ¿Qué pasa si me encuentres? A 150 metros, gira a la derecha. Y fin.